Bienvenidos alumnos al curso de Medio Ambiente y Ecología. Esta vez vamos a introducir el tema de la unidad 3. El título es Generación y Alternativa a las Situaciones Socioambientales Contemporáneas. Por situaciones socioambientales, en realidad, yo he querido tocar de una forma más amplia el tema de los conflictos. Porque algo que vamos a entender al final de esta unidad es que el conflicto no es necesariamente algo negativo. Y mucho menos aún es algo que implica violencia. Es más bien una situación. Una situación que nosotros podemos utilizar para convertir en algo positivo o negativo. Entonces, si bien nunca pasa mucho tiempo sin que nosotros dejemos de escuchar acerca de la ocurrencia de conflictos sociales en el lugar del Perú. Y casi siempre encontramos lo mismo, ¿no? Como la prensa que nos presenta gente que vive en el campo, que están bloqueando alguna carretera porque están en contra de algún proyecto en el cual hay algún interés generalmente minero vinculado con alguna transnacional. Y el Estado que quiere intervenir pero realmente no sabe muy bien cómo solucionar el conflicto. Entonces, si colocamos todos esos casos en una tabla, vamos a encontrar que cada uno de esos conflictos tienen particularidades muy singulares, pero al mismo tiempo también encontramos cosas en común. Y esas cosas en común son lo que nos va a servir para empezar a entender cómo se empiezan a desarrollar los conflictos y de qué forma los podemos usar para que se conviertan justamente en una oportunidad. Entonces, una de las primeras cosas que podemos encontrar en común entre todos los conflictos sociales o situaciones socioambientales, como las quieran llamar, es que casi siempre encontramos cuatro actores. Que son la población, la empresa, que representa el interés económico, el Estado y la prensa. En algunos casos también podríamos hablar de un quinto actor que somos casi todos nosotros, la opinión pública. La opinión pública que en una democracia también debería de generar un poder de decisión importante. Entonces, con algunos casos que vamos a ver más adelante, yo espero que quede claro, como les acabo de decir, que los conflictos no tienen que implicar violencia, al contrario, son una oportunidad de desarrollo. Porque los conflictos son el espacio en el cual llega alguien que dice, oye, mira, yo justamente quiero extraer el oro que está adentro del cerro. Y llegan los agricultores y dicen, no, pero es que yo utilizo el suelo del cerro para pastar a mi ganado. Pero bueno, entonces yo puedo construir una carretera para que exportes la fibra de tu alpaca. Y va a tener más valor la fibra de tu alpaca si además te coloco una fábrica para que tejan, no sé, las mujeres y puedan vender chompas de fibra de alpaca carísima en el mercado internacional. Y de esa forma ustedes me dan permiso para que yo abra un espacio para extraer el oro y voy a encargarme de que el pasto no solamente no impacte, sino mejorar las condiciones del pasto para mejorar las condiciones de las alpacas y para que ustedes ganen más con sus chompas de fibra de alpaca. Este es simplemente un ejemplo de algo que podría darse. Pero vamos a enfocarnos en esta unidad en un caso un poquito más atípico, porque los conflictos no tienen por qué estar asociados siempre con el campo. En Lima, que ustedes saben muy bien del tamaño que es Lima y todo lo que la diferencia del campo, también encontramos conflictos muy latentes. Y uno de ellos es las lomas de neblina. No sé si es que ustedes conocen espacios como las lomas de lúcumo, las lomas de paraíso, las lomas de mangomarca o las lomas de amancaes. Yo he vivido casi toda mi vida en Lima y a mí me encantan los espacios naturales y a mí me sorprendió mucho cuando tenía más o menos 22, 23 años y estaba en la universidad y me enteré que dentro de Lima tenemos ecosistemas verdes, preciosos, que nos permiten sentirnos como en el campo, como en un espacio muy natural, sin tener que salir de la ciudad. Más adelante en el curso vamos a hablar acerca de estos espacios que siempre causan mucha curiosidad, pero vamos a enfocarnos en cómo son un motivo de conflicto. Mientras que los vecinos que viven alrededor de estas lomas se encargan de protegerlos, también existen muchas mafias de traficantes de terrenos que buscan los espacios que todavía no están construidos en los cerros de Lima para apropiarse de estos terrenos y venderlos en el mercado negro de terrenos, poniendo en juego la existencia de toda la biodiversidad y de los pocos espacios verdes que nosotros tenemos en la ciudad. Entonces, ¿de qué forma están interactuando ahí los vecinos que viven alrededor de estos cerros? ¿De qué forma interactúan ahí las mafias? ¿De qué forma interactúa el Estado? ¿Qué es lo que debería de hacer? Y estamos hablando de una ciudad en la que yo y todos los que vivimos en ella estamos siendo directamente implicados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir para que ese conflicto se convierta justamente en una oportunidad de desarrollo? De eso se trata esta unidad. Vamos a irnos un poquito más lejos de Lima, sin salir de la costa, y vamos a irnos a Paracas. En la Reserva Nacional de Paracas ya se construyó hace tiempo un puerto de condiciones mega industriales. Para todo lo que el Perú quiere importar y exportar, el Callao no da abasto. Entonces, los puertos a lo largo y ancho de toda la costa peruana tienen que crecer cada vez más. Y como tampoco tenemos mucho espacio con condiciones ideales para puertos, Paracas es un espacio muy codiciado en el que ya se viene practicando el turismo desde hace muchos más años y además es una reserva natural. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir, es impresionante la cantidad de lobos marinos, pingüinos, aves guaneras que ahí están, que ya están siendo afectadas por la cantidad de buques transnacionales que vienen con cargamentos enormes. Y ahí ya tenemos un caso más típico en el que un interés económico se pone en contra de un interés turístico, paisajístico y natural. Entonces, ¿cómo podemos hacer para convertir ese conflicto en una oportunidad de desarrollo? Nos van a ayudar mapas, nos van a ayudar algunas herramientas que vamos a aprender en el curso como el perfil topográfico, los climatogramas, información que nosotros podamos sacar del INEI. Todo lo que nosotros podamos aprender en esta unidad va a ser muy útil para poder proponer soluciones a muchos de los problemas que nosotros vamos a encontrar en el país. Por eso espero que les guste esta unidad. Muchas gracias. Gracias.